Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal Sazón Ranchero. Les doy la bienvenida como siempre. Le invito a que se suscriba si no lo ha hecho. Dele like a mis videos y comparta con sus amigos, con sus vecinos, con su familia, con quien usted quiera. Y bueno, pues en este día les traigo una rica receta, súper fácil, deliciosa, que le va a encantar tanto a usted como a los pequeñines de la casa. Y bueno, pues mi gente bella, sé que ya tengo algunos días que no he subido video. La verdad, ya los extrañaba, ya extrañaba compartirles de mis recetas para que siga aprendiendo aquí conmigo. Debido a mi trabajo y a diferentes actividades que he tenido en la escuela de mis hijos, pues me ausenté. Pero pues yo ya estoy aquí de regreso nuevamente con ustedes. Bueno, y sin más que decir, les muestro nuestros ingredientes para esa delicia de postre. Yo voy a estar ocupando cuatro latas de cóctel de fruta. Esto tiene 850 gramos. Trae diferente fruta. Vamos a estar ocupando una lata de leche clavel, una lechera, una bolsita de nuez y vamos a estar ocupando cerezas. Esto nada más es para decorar, así que es opcional. Si no las quiere usar, no las use, pero a mí me encanta ponerlas porque se mira muy lindo el postre. A la hora de servir nada más su vaso. Y bueno, si usted también quiere agregar más nuez, puede hacerlo, ya que esta está bien rica en el postre. Yo voy a usar esta poquita nada más, pero adelante usted, si quiere agregarle mucho más, pues hágalo. Bueno, yo voy a estar abriendo mis latas, las voy a drenar muy bien y les enseño los siguientes pasos. Se me estaba olvidando mencionarles que voy a ocupar una latita pequeña de heavy cream. Esta la voy a ocupar pues para nuestro postre también, ahorita se las muestro. Antes de abrir las latas, quería enseñarles esta crema. Es la que voy a estar usando para nuestro postre. Esta es crema para batir para sus pasteles. Es la crema chantilly y bueno, pues como le conozca también, verdad, pues como heavy cream. Yo la voy a estar usando para mi postre, pues para que le dé esa cremosidad sabrosa. Y bueno, pues ahora sí, a drenar esta fruta. Bueno, pues aquí tengo ya la fruta bien drenada y pues bueno, vamos a comenzar a armar este postre. Aquí en este bowl voy a poner la crema para batir. Agítela muy bien antes de vaciarla. Aquí la voy a estar agregando toda sin miedo. Es una lata muy pequeña, trae 473 mililitros. La voy a agregar toda y ahora con un globo para batir, voy a estarlo revolviendo aquí aproximadamente por unos 2 o 3 minutos. Si usted quiere hacerlo con la batidora, puede hacerlo, es mucho más rápido y pues más práctico. Yo lo voy a hacer de esta manera. Ese postre además de delicioso, como pueden ver, es bien facilito de hacer. Ese postre usted lo puede hacer para cualquier fiesta, para cualquier cena, para acción de gracias, navidad o simplemente cualquier día que usted quiera hacerlo, que se le antoje algo dulce, algo rico y sencillo. Y en realidad no está tan dulce, no le empalaga. Tiene un dulce tolerable. Pero si a usted le gusta más dulce y quiere agregar más lechera, también puede hacerlo. Incluso también puede hacerlo agregándole más fruta de su preferencia, fresa o manzana o simplemente lo que traen las latas. Ya. Ya terminé de revolver aquí por 3 minutos y esto así va, miren. Así lo voy a dejar. Voy a estar agregando en este momento la lata de lechera. Y también voy a estar agregando la leche clavel. Voy a mezclarlo. Y voy a agregar la que sigue. Miren qué bonito se mira. Está bien cremosita esta mezcla. Ya revolví muy bien. Y bueno, pues ya voy a estar agregando nuestra fruta. Miren qué bonitos colores. Y usted está mirando qué fácil es esto. Le aseguro que le va a encantar. Está delicioso. Súper cremoso. Vea nomás usted qué belleza. No se preocupe si se le hace que tiene mucho caldito. Eso es lo rico. Y usted lo va a poner en su refrigerador por toda la noche. Si usted así lo desea, así ya se puede disfrutar. Pero lo puede meter a su refrigerador para que se dele bien. Y esto va a ser una consistencia más espesita. Así que no se preocupe. Va a quedar mucho más rico. Y bueno, pues ya que está así listo nuestro postrecito. Voy a estar agregando nuestras nueces. Voy a hacer esto para un ladito. Voy a agarrar mis nueces de esta manera. Y las voy a estar troceando con un cuchillo. Por supuesto, con mucho cuidado. Así vamos a estar haciendo con todas nuestras nueces. Usted hágalo del tamaño que usted prefiera. Si quiere ponerlas enteras, puede hacerlos. Y si no, pues haga lo que yo estoy haciendo. Vamos a estar agregándolas poco a poco. Pues ya terminé de cortar todas nuestras nueces. Ya agregué aquí todo. Y pues este postre ya está terminado. Vea nomás qué delicia. Qué chulada de postre. Y espere a probarlo. Así que no se quede con las ganas. Hágalo. Ahorita voy a ponerlo en un plato de presentación. Para que usted vea la hermosura de postre. Vamos a ponerlo y ya regresamos. Pues aquí tienen la presentación de nuestro delicioso postre. Esto es una delicia y les va a encantar. Se los aseguro. Bueno, pues aquí me despido. Nos vemos en el próximo video. Dele like, comparta y vea usted. Qué chulada. Dios me los bendiga hoy y siempre. ¡Gracias por ver!